Sí, nosotros en convenio con la Universidad de Cuenca estamos llevando a cabo lo que es una de nuestras competencias, la actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial que contiene el Plan de Uso y Gestión de Suelo. Uno de los procesos es justamente socializar a la población, se ha hecho la respectiva invitación a toda la población en sí, se han mandado oficios a cada uno de los actores sociales y también se han hecho las invitaciones por lo que son los medios, las redes sociales del municipio. Esta socialización se transmitió mediante Facebook, mediante la radio y también usted, estimado Eloy, nos acompañó. Como les digo, realmente hay un poco compromiso de la ciudadanía en acompañarnos, en las invitaciones se les adjuntó la información mediante un link de todos los nueve tomos que tenemos como resultado de la información. El documento aún no está aprobado, en todo caso les invitamos a la población, a los profesionales a revisar los mismos, como les digo, hay nueve tomos de documentación para que nos hagan, qué sería, llegar las observaciones, las sugerencias para nosotros como municipio, analizarlos, en el caso de que sea factible incorporarlos al documento. Efectivamente, poca concurrencia de las autoridades y de la ciudadanía y también de las autoridades municipales. Bueno, el señor alcalde estaba de vacaciones, entiendo que él nos estaba siguiendo mediante las redes sociales, los señores concejales parece que estaban ahí, de pronto algunos están los sus alternos, entonces de lo que pude verlos, bueno, me parece que sí estaban ahí. En cuanto a los resultados que se han hecho por parte de la universidad, ¿qué es lo que a lo mejor se podría destacar de esta situación? Bueno, esta es una herramienta, como le digo, estimado Eloy, de mucha importancia, es una herramienta que nos, el plan de desarrollo y ordenamiento territorial, una vigencia de 20 años, obviamente cada administración que entre tiene la posibilidad o de pronto la ley le da también que pueda analizar y hacer sus ajustes respectivos. Entonces, tenemos este nuevo documento que es el plan de sugestión de suelo, realmente es una herramienta de planificación nueva, que eso tiene una vigencia de 12 años. Tras de este documento tenemos un grupo de profesionales, los que hacen el seguimiento y evaluación del mismo, información que es enviada por la universidad, es remitida a cada uno de los técnicos para la revisión y hacerles conocer las observaciones o sugerencias. Y también a mi cabeza lo que es la administración, en todo caso, técnicamente es un documento que está cumpliendo las expectativas, realmente vamos a tener un documento en donde basarnos para nuestra planificación. Lo que pudimos observar recoge en sí, claro, necesidades, pero son algunas coincidentes con las necesidades anteriores, en el anterior plan. Bueno, estos planes tienen sus diferentes etapas. Una de las etapas, las que coinciden realmente con el plan anterior y esta es la etapa del diagnóstico. ¿Qué es la etapa del diagnóstico? No es cierto, es conocer el estado actual del territorio. Realmente eso no va a cambiar anterior a lo de ahora. De pronto hay partes fundamentales, lo que es vialidad al cantarillado, que cambia en relación a lo anterior. Eso es lo que se mantiene. La otra etapa es de propuesta. La propuesta es propuesta nueva. De hecho, nosotros para iniciar esta elaboración de este documento, hacemos un análisis del plan anterior. ¿Está a tiempo o ya está atrasado la presentación que debió a lo mejor hacerse hace tiempo atrás? Bueno, cada administración está en la obligación de actualizar el plan. Por esto de la pandemia tuvimos un retraso, tenemos que entregarlo ahora en el mes de septiembre. El documento como tal está terminado. Como les decía, están en las páginas del municipio. Hay nueve tomos, los cuales los pueden revisar. Esta semana estará, bueno, ingresando para primer debate en el Consejo Cantonal. ¿Cuánto fue el costo de esta, o lo que cobró la universidad por este? 90 mil dólares es lo que nos cobró. Como le digo, está conformado por también técnicos del municipio.